No eres el Dr. Gassunt. ¿En verdad eres doctor? Llevo tanto tiempo esperando que no me importa. Tengo estos terribles estornudos que desaparecen, regresan y desaparecen. El suéter ahogaba los ruidos internos. Eso podía remediarse. Si debo seguir respirando, será mejor que me quite el suéter. ¡Ah! ¡Estoy curada! ¡Eres un genio, Mono! ¡Doctor Mono! ¡Achú! ¡Ay, no estoy curada! ¡Achú! ¡Soy alérgica a este suéter! ¡Eres el mejor doctor que he tenido! ¡Y no lo digo porque eres un mono! Había curado a su primer paciente. Y en eso... ¿Doctor? ¿Es usted? Un doctor nunca ignora a un paciente necesitado. Oye, eres un mono. No, mi problema es mi brazo, no mi garganta. Esperaré al doctor Gazoon, porque eres un mono. ¿También escuchaste ese ruido? ¿Qué fue eso? ¡Shh! Llevo con este hipo dos semanas, no se me quita. ¿Qué no vas a... ayudarme? ¿Qué clase de mono doctor eres? Es él. Es el mono que quería que hiciera. Es un mono doctor genio. Descubrió mi alergia. Jorge, ¿tienes permiso para ser doctor? ¡Shh! ¿Qué sucede aquí? Jorge, ¿y esa bata no habrás operado a nadie, o sí? ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? Creí que era el ruido de su equipo médico. ¡Shh! ¡Ajá! ¡Doctor Gazoon! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. Entré aquí en mi descanso para jugar solo una ronda. Y perdí la noción del tiempo. Lo mejor de esta consulta era haber satisfecho su curiosidad. ¡Oh! ¡Ya vieron! Creo que el lipo se me quitó. ¡Ja, ja, ja, ja! A Jorge le gustaron tanto el estetoscopio y la bata, que el doctor se los dejó. ¡Ja, ja, ja, ja! Y aunque Honly estaba feliz con su vestíbulo en paz, le preocupaba que algún día Jorge pudiera ser su doctor. Había sido un día particularmente bueno en la tienda de liquidación por cierre. Jorge pensó que no podía haber nada mejor ese día. ¿Ah? ¿Eh? O... tal vez sí. La tienda departamental había abierto una sección nueva de venta de golosinas. ¡Oh! ¡Ja, ja! Ay, yo no sé ustedes, pero yo no puedo resistir entrar a la tienda a comprar algo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no puedo entrar con esto. La pirámide hace más vistos solo rosa, ¿no te parece? Estoy trabajando en un rombo, pero siempre se me derrumba. ¿Un rombo? Está en desarrollo. Bienvenidos a las golosinas de Kaylee. Yo soy Kaylee. Queremos cuatro cajas pequeñas. ¡Claro! Es mi primera orden del día. Nadie pudo esperar a llegar a casa para probar los chocolates. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigan, la caja de Jorge tiene cuatro, no seis. ¡Te dieron de menos! Puede comerse dos míos. En realidad, yo solo quería probarlos. ¿Me das los otros tres? ¡Ja, ja, ja, ja! El asunto tenía una solución. ¡Ay! ¡No se puede! ¡Oh! ¡Ah! ¿Quieres comprar dos más? ¡Oh! ¡Te faltaron dos! ¿Y cómo sé que no te los comiste? ¡Se ve que no has comido ningún chocolate! ¡Pero qué bonitos dientes tienes! ¡Toma dos de los que quieras! ¡Discúlpame por haberte dado de menos! Armo algunas cajas en casa y mi gato siempre me distrae. ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Ya tengo que surtir más chocolates, pero no me puedo ir. Oye, ¿podrías quedarte aquí un rato? Es obvio que eres muy honesto. Y casi no he tenido clientes en todo el día. Solo cuida los chocolates en mi ausencia. ¡Te lo agradezco mucho! El rombo misterioso Jorge se preguntaba si podría hacer un rombo. No parecía difícil. ¿Por qué otras formas no se derrumbaban? ¡Ah! 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 Tal vez si las armara por forma y no por color. Jorge se concentró en su trabajo. Jorge no esperaba que llegara ningún cliente. Quiero una caja de chocolates para mi esposa. ¿Tiene mentas? Agua. 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 ¿Estas son mentas? Dime, ¿qué son? No, ese no parece menta. El otro azul tenía la misma textura, pero tampoco era de menta. ¿No tienes una gráfica de sabores? Una tarde de verano. La hora perfecta para jugar a las escondidas con una paloma. Bien, Jorge. Se acabó el juego. A ordenar tu habitación. Jugarás con brújula después de ordenar tu habitación. ¡Hora del baño, Jorge! No creo que te puedas bañar donde se baña una ave. Tú eres un mono de tina. ¡A lavarse los dientes y a dormir, Jorge! ¡Aaah! Aunque ser un mono era lo mejor del mundo, las palomas no tenían que obedecer ninguna orden. Jorge, ordena tu habitación. Date un baño, lava tus orejas, cepilla tus dientes, despierta y haz el desayuno. ¡A lavarse los dientes y a lavarse los dientes y a lavarse los dientes! ¡A lavarse los dientes y a lavarse los dientes! Pero las aves tenían un equipo especial para picotear. ¡A lavarse los dientes y a lavarse los dientes! ¡A lavarse los dientes y a lavarse los dientes y a lavarse los dientes! ¡A ah! Sin alas, era difícil convivir con las palomas. Y las palomas no tenían que esperar a que se pusiera la luz verde. Jorge había perdido a su parvada. Para ser paloma, tenía que volar. Ser un gato costaba menos trabajo que ser paloma. Esto sí era vida. Nadie le decía a Gnocchi que ordenara su habitación. Además, los gatos se bañaban donde querían y cuando querían. Un baño felino estaba bien. Si no importaban los pelos en la lengua y la cara ensalivada. Tal vez tampoco tenía madera de gato. Aquí había muchos animales que no tenían que ordenar sus habitaciones ni cepillar sus dientes. Seguramente encontraría alguno que él pudiera hacer. Como un camaleón que cambia de color a voluntad. Los monos no. Los peces no tenían que dejar de jugar para bañarse. Pero Jorge no podía aguantar la respiración lo suficiente para ser un pez. ¿Qué más podía hacer para que una tortuga se sintiera como en su casa en una tina? ranas. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Necesitas que te ayude? Ah, estas, tómalas. Parecían patas de rana. Espera, no puedes entrar al... Olvídalo. Bueno, ya que estás adentro, te hará falta esto. Las aletas le ayudaron a nadar rápido para alcanzar a las ranas. Y a las ranas a ver una gran rana que nunca habían visto. Y además peluda. Ahora su tina hasta se oía como la casa de las tortugas. Tal vez arena, caracoles y ranas no eran suficientes. Jorge trajo todo lo verde que encontró en el lago. Hasta las cosas pegajosas. Hasta atrapó un pez. Eso tenía que gustarle a la tortuga. ¿Cómo que arena, caracoles, camas de lirios y cosas pegajosas, además de un pez, no eran suficientes? Entonces, lo único del lago que su tina no tenía era el señor Quint. Tal vez un mono jamás podría hacer feliz a una tortuga. Así que Jorge decidió volver a hacer lo que estaba haciendo al principio. Buscar el disco perdido de Bill. Lo que descubrió fue algo más que un juguete perdido. Podían sostener la respiración durante un tiempo muy largo. Mucho más largo que un mono. Ay, vaya día. Se me antoja darme un baño de agua caliente en la tina. ¿Y tú quién eres? Jorge, dime una cosa. ¿Hace mucho que no lavo la tina o tú hiciste esto? Eso es. Todo el mundo ha vuelto a casa. Espero hayas aprendido que una casa feliz es algo más que una tina sucia. Pensándolo bien, Jorge se dio cuenta que aunque sería divertido tener algunos gusanos debajo de su cama... ...ellos serían más felices en su casa, la tierra. Aún así le emocionaba pensar que en su propio jardín podía haber nuevos amigos. O hasta debajo.